¡Hola a todos! ¡Soy el Gatotón! ¡Y esta es mi historia! ¡Llegué a una casa abandonada! ¡Estaba muy asustado! ¡Quería salir de la caja! ¡Me estaba ahogando! ¡Saltaba, saltaba y saltaba y saltaba! ¡Y al fin llegué a la casa! ¡Me encanta dar vueltas sobre mí mismo! ¡Me lo paso genial! ¡Pero me mareo mucho! ¡Ay, qué mareo! ¡Ay, qué mareo cogido! ¡También me encanta jugar con mi ambulancia! ¡Es mi juguete favorito! ¡Nino! 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 ¡Mi segundo juguete favorito es el coche de bomberos! ¡Siempre soñé con ser bomberos! ¡Siempre soñé con ser bomberos! ¡Y el avión! ¡Por último! ¡Me encanta el avión! ¡Y volar! ¡Y volar! ¡A veces con mis amigos! ¡Monto una fiesta! ¡Y bailamos sin parar! ¡Lo pasamos genial! ¡Lo que más me encanta hacer es saltar, saltar y hacer acrobacias! ¡De esta manera consigo pescaditos de mi dueño! ¡Para luego comer y disfrutar! ¡Como veis! ¡Solto un atleta! ¡Solto altísimo! ¡Y el conejito me hace alabanzas! ¡Le encanta como salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto hasta el infinito y más allá! ¡Sí! ¡Ha llegado la hora de comer! ¡Al fin! ¡Pescadito! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer mucho pescado! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Me encanta comer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una invitación a una fiesta de disfraces! ¡Tengo que ponerme guapísimo para ir a esa fiesta de disfraces! ¡Es! ¡Pero antes! ¡Quiero limpiarte un poco la cámara! ¡Que la tira es muy sucia! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Con mi gatita Ángela! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Me he caído! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Me he pinchado con ese árbol! ¡Tengo que quitar todos los pinchos! ¡Me hace mucho daño! ¡Ay Dios mío! ¡Quítanelo todo! ¡Por favor! ¡Quítanelo todo! ¡Que me está haciendo mucho daño! ¡Quítanelo esos pinchos! ¡Niam! 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 ¡Mi segunda comida del día! ¡Fantástico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno! ¡Es hora de disfrazarse! ¡Ya seleccionamos este vestido! ¡Me convertiré en cajita y sorprenderé, Ángela! ¡Soy una princesa! ¡Sí! ¡El gato con princesa! ¡Wow! ¡Esa peluca me queda genial! ¡Ángela se quedará muy sorprendida! ¡Es hora de coger el camino y ir a la fiesta de disfraces! ¡Me están esperando para bailar! ¡Estoy listo! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Oh no! ¡Es un perro pulgoso! ¡Lo he visto al final del camino! ¡¿Quién quiere hacer el chucho?! ¡¿Quién quiere hacer el chucho?! ¡Ay Dios mío! ¡Tenemos que hacer este laberinto! ¡Para ir a la fiesta de disfraces! ¡Ahí está el perro pulgoso! ¡Cuidado! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡El perro pulgoso no me pegará las pulgas! ¡Y al fin llega la fiesta de disfraces! ¡Bailamos, bailamos toda la noche! ¡Lo pasamos genial! ¡Lo un parro pulgoso! ¡Nlead costó a la fiesta de disfraú. go 있다íz 2 ¡Lo salvemos esa la fiesta aSTIT. ¡Ahí está el perro pulga 3! ¡Qué pasa ahí!